Estoy fascinada, o sea, esto es tremendo, es tremendo, estoy muy agradecida. El apoyo ha sido fundamental. Yo soñaba alguna vez quizás con algo, pero esto supera mil veces. Abre como las puertas, no solamente como al deporte o a la ciencia en sí, sino que los alumnos se expresen mediante el arte a través de algo tan bacán como el libro. Nosotros realmente tenemos como un objetivo central que nuestros alumnos manejen la lengua materna de una manera profunda, de una manera técnicamente buena, y desarrollar su amor por la lectura y por la escritura es fundamental.